Desde que yo llegué a las 8 de la mañana ha sido un boom, la gente afuera se hizo hola, hola extendida, yo me quedé impactada cuando yo llegué y desde que yo abrí, pasé que tuve problemas con el sistema y arrancado super simple, de verdad que ha sido exitoso. Llegamos a las 9 de la mañana y están organizados a la hora de pasar, las ofertas están buenas. Un televisor, yo compré por lo menos un televisor, un microondas, 49 dólares vale el microondas y 299 dólares un televisor de 50 pulgadas. Bueno, están bastante accesibles en comparación con otros precios, por lo menos en el CESA, están bastante, bastante por debajo. Por lo menos el combino de la plancha con la licuadora me cuesta, son las dos cosas, lo que me cuesta nada más la licuadora en el CESA, por eso decidí venir hasta acá. O sea, los televisores, ponte tú, están en 100 dólares de televisores que están costando alrededor de 170 dólares más o menos, o sea, no llegas a hacerla al 50 pero basta. No, bueno, ya lo tenía como en el plan, pues en el plan de gasto y necesidades, pues básicamente es lo que necesito en la casa. Pero bueno, vamos a ver, a una vueltica, a ver qué conseguimos. No, pero están accesibles los precios, en verdad que están accesibles, porque si no todo el mundo no estuviera haciendo la escuela. Para un viernes, que realmente los viernes son flojos en el Zambil, ha sido excelente.